El proyecto SmartFleet 4.0 consiste en el desarrollo de una plataforma web para que las empresas puedan gestionar de una forma más eficiente sus flotas de vehículos. En ella, aparte de RTIC ha liderado el proyecto, han participado en CoreLab e IDONIO. Con SmartFleet lo que hemos buscado es aportar a las empresas, a la pequeña y mediana empresa, un software, una gestión que le permite que ese vehículo en renting, ese servicio que le estamos ofreciendo, se transforme en una solución. Hay distintas formas de hacer el cobro a los usuarios que están utilizando el servicio y muchas de ellas se necesita obtener parámetros del propio vehículo, de cómo se ha usado, de cuántos kilómetros ha habido, cuántas horas ha estado en funcionamiento, dónde se ha movido. Se creó un dispositivo que permitía acoplarlo en un puerto que es genérico en todos los vehículos y de esa forma obtener toda esa información de forma automática. Ese dispositivo enviará de forma sencilla al servidor toda la información y ya directamente el usuario a través de una aplicación podría manejar todo eso. Tenemos muy claro que no podemos estarnos quietos. Entonces con IDONIO lo que estamos haciendo es aportar esa tecnología que antes no teníamos para que ese cliente que hasta la fecha le aportábamos un servicio, ahora aportemos solución. Hay que moverse, no puedes estarte quieto. El mañana no estás quieto todavía. La realización de proyectos de I+.D. es algo que está dentro del ADN de Artic y la participación en los mismos puede venir de varias formas distintas. Hay veces que nosotros somos los que tenemos la idea y llamamos a las empresas para que puedan participar en el proyecto con nosotros. Y hay otras veces que son las empresas las que nos proponen una idea y en ese caso fomentamos la formación del consorcio con otras empresas que necesitemos para ejecutar la parte de software, de hardware, las pruebas de concepto o el caso de uso y formamos el consorcio, realizamos la solicitud de financiación pública en estos casos, buscamos las convocatorias que se adecúen más a las características del proyecto. Yo creo que parece más complicado de lo que luego lo es, probablemente, porque tenemos grandes pliegos o grandes documentos que hay que leer y entender. Es cierto que ir de la mano con Artic, por ejemplo, o con otros socios facilita mucho el camino. Mi experiencia es que luego, una vez has andado ese camino, vuelves la vista y te das cuenta de que no era tan complicado. Yo creo que vamos a un mundo en el que es cada vez más competitivo y quedarnos en nuestra zona de confort no es una opción para la mayoría de las empresas. Entonces, si no se busca esa innovación en cómo mejorar y en cómo optimizar los procesos que uno tiene, al final nos vamos a quedar estancados y no vamos a ser competitivos. Normalmente las empresas que participan en un proyecto, que al principio son un poco más reticentes porque no les da un poco de miedo ese paso inicial de saltar a la I+.D., luego muchas veces repiten y antes de terminar el proyecto ya nos están proponiendo ideas para participar en futuros consorcios y ya ellos, una vez que se dan cuenta de que hacen innovación, aunque no lo sabían, ya empiezan a tener ideas relacionadas con su proyecto, a evolucionar lo que han hecho anteriormente, a proponer nuevas ideas para volver a girar la rueda de la I+.D. Gracias. Gracias.